de la ciudad de Bogotá. Buenas tardes y mucha atención, una masacre se registró en las últimas horas en Tierra Alta, Córdoba. Según las primeras informaciones, cuatro personas fueron asesinadas en el sitio conocido como Santa Isabel del Manso. Esto es en zona rural de esa población. Habitantes del sector indicaron que los cuerpos están siendo trasladados a la cabecera municipal hasta la sede de medicina legal. Por su parte, las autoridades señalaron que información de inteligencia indicaría que las Bacrín habrían perpetrado el ataque. Según la inteligencia, las Bacrín estarían asumiendo la responsabilidad del hecho y que al parecer, pues, estas personas que fueron asesinadas serían objeto de algún tipo de retaliación o venganza.